¡Gol! ¡Papazo de Sergio Tejera! Quedó la pelota muerta de la frontal y apareció el ex del Mallorca para acariciarla con el interior de la pierna izquierda. ¡Excelente el golpeo de Tejera! No llegó Munúa. Víctor, es el segundo del español. Pues un despedido disparo, ¿no? De Tejera. Con su pierna buena llega este pase, porque en realidad ha sido un pase de Forlín. Y ahí golpea de forma extraordinaria de Rosca. Y vemos cómo se la deja Forlín y golpea de forma extraordinaria de Rosca. Imposible para Munúa a pesar de la distancia que había, que era mucho.